A pesar que se considera como zona restringida, algunos conductores de diferentes vehículos se estacionaron en los alrededores de la plaza de armas, alegando que algunos efectivos en un principio les habrían permitido hacerlo. Nosotros nos hemos venido a estacionar acá, vemos que hay un cartel de no estacionar, pero vemos a todos los carros estacionados, suponemos que como el 10... Suponemos que como el 1029, entonces se están permitiendo estacionarnos, me he acercado donde el policía y le he preguntado, ¿Me puedo estacionar? Sí, pero no acá porque acá salimos por cualquier emergencia, estacionarse por el otro lado, busque un huequito en donde están estacionados. Y eso, eso he hecho, he bajado a tomar desayuno, regreso y me quieren poner papeleta, pero le digo a tu compañera, me ha pedido permiso, no me importa, dame tú esto, dame tú esto, dame tú esto. ¿Qué? O sea, ¿cree que porque tiene su chaleco de policía puede tratarnos a nosotros como les dé la gana? ¡Está loca! Según fui a hablar con su señor, voy a preguntar su nombre. ¿La 1035? Sí, al señor se lo pide con su papeleta, ¿no? Es una vergüenza tener policías así. Pero señor, si nosotros le hemos preguntado. ¿Le han preguntado efectivo? No me diga que no porque yo también tengo mi celular. Yo le he dicho al señor que bueno, sea breve, pero tampoco ustedes van a dejar su vehículo. Me dijo, perdón, ¿me demoró más de una hora? Media hora. Ya, entonces, media hora, no más de una hora. Media hora me había demorado. Y yo le pregunté y usted nos dijo, pero sí, busque un huequito por ahí atrás porque por acá salía emergencia. A ver, ¿cómo voy a saber eso yo si usted no me lo habría dicho? Bueno, el señor no va a responder qué tiene, qué me ha dicho. ¿Sabe por qué no me va a responder? Porque tiene miedo que lo vote. Porque lamentablemente usted viene con toda la autoridad acá a amedrentar al pobre señor que nos ha dicho eso. Yo no estoy amedrentando a nadie. Yo no le voy a decir nada porque es un puesto de trabajo. Y acá, ponme la papeleta y me vas a dar un nombre. ¿Cómo es el reglamento de tránsito? No, que mi nombre, va a estar en la papeleta. Dame, 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 sí, 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 sí. Mira cómo es del tanera. Está grabando cómo es del tanera y malcriada, ¿no? Si usted quiere, yo soy de todas las facultades y estoy en contra de la ley. Mírenla, mírenla, mírenla. Grábenla, grábenla, está malcriada. Mira, yo soy gestado, tengo cuatro meses, no les interesa. Le pido permiso a policía ahora por seguro, como viene ya toda autoritaria, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora dice, no, yo no dije nada, yo dije breve. Cambio la versión. Por más que reclamaron los dueños de los diferentes vehículos que estuvieron estacionados en la plaza de armas, los efectivos policiales, aún así, le impusieron la papeleta.